Nos encontramos en el camino que une el barrio Vivero con el barrio Omega, este sector conocido como el ingreso al sector de la cantera, lamentablemente es utilizado para arrojar numerosos residuos. En este lugar, a eso de las 3 de la madrugada, un remisero fue abordado, asaltado, golpeado por delincuentes y hoy está internado en el Hospital Sonal. Paz, otra vez. Sí, otra vez. Bueno, ya veníamos un tiempo tranquilo, pero lo que uno lamentamos es que generalmente nosotros, la que va a sufrir la gente trabajadora del Vivero, porque ya cortamos un poquito la bajada del Vivero de noche, y lamentablemente la que sufre es la gente que va a trabajar, que uno ya conoce, que son clientes de la agencia, pero al pasar esto uno ya tiene que tomar un recaudo para que no vuelva a suceder. Y como te digo, yo lo lamento por la gente que generalmente trabaja en el Vivero y va a tener el problema que de la agencia no vamos a bajar hasta que no busquemos una solución o ver qué pasa con estos problemas. Está también acá Eduardo Acosta, que es el titular del auto, del chofer. ¿Qué le pasó a tu chofer? ¿Cómo fue? Bueno, lo abordaron a las 3 y 10 de la madrugada en la agencia. Dos personas van y uno queda afuera y otro ingresa para pedir un remis. Entonces, se le da normalmente, nosotros no preguntamos a dónde van, nosotros no hacemos discriminación de personas, ni si es joven, ni si viene vestido, con zapatillas, de traje. Nosotros los llevamos, somos una remisería de barrio, que trabajamos con la gente trabajadora del barrio, vivimos de ellos, entonces por eso los llevamos. Y bueno, encararon para el barrio Vivero, primero habían dicho que iban a ir al centro, luego cuando el chofer tira la dirección donde se dirigía, dijo Vivero, entonces el operador automáticamente llamó a la policía, porque no teníamos ningún móvil que lo siguiera. Entonces, la policía se tomó un tiempito ahí, pero respondieron rápido y lo trajeron a Vivero. En la entrada de Vivero, donde está el cerco de gomas, ahí, pasando las canchas de full, la entrada, se sube una tercera persona y ni bien empiezan a bajar, en Rivadavia ya le ponen un cuchillo en el cuello al chofer y lo empiezan a golpear. Ya de entrada fue muy violento, el muchacho es un muchacho súper pacífico, es bueno, no tendió a responder, ni nunca respondió a nada, y le pegaron de una manera muy salvaje, muy brutal. Lo trajeron a la parte de acá de la cantera, la parte de atrás donde siempre suelen tirar residuos, que se me conoce más. Y bueno, de acá lo bajaron del auto, le pisaban la cabeza, lo patearon todo, lo golpearon a puño, a patada o con lo que tuvieron en la mano, y le dijeron que tenía un Dios, que él verdaderamente creyera en Dios porque Dios lo había salvado, a forma de burla o de declaración. La verdad que... Y después la hazaña de revoltijar todo, romper todo, la unidad la estropearon mal. Tenemos al chofer internado porque quedó una observación, está muy golpeado, le estaban haciendo una tomografía computada ahora, le hicieron placas, la verdad que para resaltar la atención del hospital zonal. ¿Le saltaron en la cabeza? Le saltaban, le pisaban la cabeza, literalmente le pisaban la cabeza, el chico quedó muy desfigurado, está, gracias a Dios, sin ninguna quebradura en el cráneo, ni nada por el estilo, pero verdaderamente fue muy salvaje la golpiza que recibió, como te decía, sin motivo, porque no atinó a responder en ningún momento, ya, es más, estaba reducido porque lo sujetaron atrás poniéndole un cuchillo en el cuello y mucho más no pudo hacer. Gracias. 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 Gracias.